Bienvenidos, en este vídeo voy a enseñaros cómo ha introducido el cambio de herramienta en mi CNC para fresar superficies irregulares. Las piezas que he fresado hasta el momento tenían siempre un corte vertical, en las fresas que he usado han sido siempre rectas y de punta plana, y si quisiera usar estas fresas para realizar una pieza que es por ejemplo esférica, tendría que poner una altura de capa muy pequeña, de lo contrario se verían las marcas del perfil. Para este tipo de trabajos he comprado estas fresas de punta redonda de diferentes diámetros, y para no desgastar las fresas empleándolas para toda la pieza lo que he hecho es modificar la CNC para hacer un cambio de herramienta, así la fresa recta hará los trabajos más gruesos y las fresas de punta redonda harán el trabajo más fino. Además, ya que me he puesto a hacer cambios, he introducido dos sensores de final de carrera para hacer el homing de los ejes X e Y. He fijado los sensores a los carros y estas piezas a los perfiles redondos de aluminio, así me permite definir el origen de la máquina flexiblemente por si en un futuro quiero reajustarlo. Para hacer el homing del eje Z he comprado este botón metálico con esta pinza de cocodrilo. El cocodrilo lo pinzaré a la fresa y lo que hará la CNC será bajar lentamente hasta encontrar el botón metálico y así cerrar el circuito. Básicamente es lo mismo que un sensor final de carrera y bueno, esto lo haré después de cada cambio de herramienta. Con esto lo que consigo es tener siempre la misma referencia de altura independientemente de la longitud de la fresa. Y para que este botón metálico se pueda poner y quitar he montado estos conectores de banana que cierran el circuito por dentro y van conectados en la placa a la RAMS a los pines de Zetamine. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate, every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it, being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time. I remember when we were staring at a photo, don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are, I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo, don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are, I still think of you, I want you coming back. I don't know if you're looking at a photo, don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are, I still think of you, I want you coming back. I still think of you, I want you coming back. I still think of you, I want you coming back. I still think of you, I want you coming back. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are, I still think of you, I want you coming back. Don't forget the way you are. I want you coming back. Don't forget to subscribe to sitä. You have a thumbs up! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.